¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Acabo de levantar Bueno, estaba ahí recostada en la cama con Luis Y como Pues yo tengo mi ropa interior Ah, pues para contarles Que Luis sale con una Yo tengo mi ropa interior pues acá al lado de mi cama En el nochero En la mesita de noche Y tengo Bueno, sí, sí, la ropa interior ahí arriba Y los calcetines abajo Entonces llega y me dice anoche Luis Vea, ya encontró El calcetín que se la había perdido Y yo, no ¿Por qué no busca arriba? Arriba de la ropa interior Y cuando voy a abrir Va lo que me encuentro Me encuentro con esto Él sabe que a mí me gusta mucho esta loción De Paula Estoy haciendo propaganda aquí Pero no importa A mí me encanta esta loción Y la veo ahí En la vía de Hawái En la ropa interior Ay, Luis Luis no cambia Él siempre ha sido así detallista Perdón Pues nada, les quería comentar eso Y deseanles que tengan un feliz fin de semana Y un maravilloso Día Y aquí comenzamos Esta mañana con todo positivismo Hola princesa Buenas noches Hoy Estamos a A 3 de diciembre Entonces hoy me toca a mí Proceder a Abrir lo que es la casilla La casilla del calendario Correspondiente A A este día como tal Que Como les dije Es el día 3 de diciembre A ver que Que chocolate Que figura Que figura Corresponde hoy Que nos sale A ver Aquí ya lo tenemos Ya lo tenemos abierto Entonces Entonces Que chocolate Es este Son No sé Parece que es un Ah No sé Es un cagatío Es la 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 cara De un cagatío Entonces Bueno Princesa Pues Nada más Finalizo Este Este video Dándole muerte Al chocolatito Que acabo de retirar De la casilla Correspondiente Al día 3 de diciembre Que estén muy bien Se cuidan Bendiciones Hola princesa Apes Hoy me encuentro En Madrid Nuevamente Porque Tengo el rodaje De Sprite Dentro de Súper poco Entonces Estoy en un hotel Que me Han pagado Los de La producción Tanto el transporte Como el alojamiento Y Pues nada Aquí les mostraré Un poquito De mi experiencia Es mi primer Rodaje Para televisión Yo voy ¿Qué pasa si? No Al revés Se lo ponen Aquí Todo A ver Que tal La habitación Normalmente Suelen ser Bien Como La luz Oh 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 Parece que Es un El Bro Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Ah Ah Meu Deus O que Estou Fazendo Cara Isso Vai Assim Mais Para ver Agora Meu Deus Ah Eu tenho Que deixar Isso Aí Se eu 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 Apaga E se eu Pongo Ha 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 Ok E E Pues Esta é La habitación Hotel Este es Mi look De hoy You know Big style Big dream You know Esta é La habitación Wow Está Bovísimo Me quedaré Aquí Tres Días Y Pues Eso Este es El baño Está Super bien La verdad Y huele Bien Todo Así que Eso Piense Zapes Mañana El día El rodaje Les mostraré Un poquito Más Muy buenas Tardes Piense Zapes ¿Cómo están? ¿Cómo se Encuentran hoy? Nosotros Por acá Estamos Mucho mejor Gracias a Dios Y espero Que ustedes Se encuentren Excelentemente Hoy Por aquí Es Lunes Feliz Inicio De semana Espero Que todos Tengan Una semana Maravillosa Y Bendecida Son Aproximadamente A las 2 y 20 De la tarde Y como pueden ver Pues ya estoy Listica Para salir Luis Como Hoy no fue a trabajar Porque tenía que hacer Una diligencia Entonces yo le dije Ay no Luis aprovechemos Que va a estar Aquí en casita Y vámonos Para comer Ya Para Ir a mirar Ahí en el primar Cositas A ver Que hay Que hay No Que no hay Y para mostrarle A ustedes Que yo no les he enseñado Eso por allá Entonces Estoy esperando A que Luis Termine allá Que se está tomando Una infusión De tomillo Creo que sí Sí De tomillo Y aquí Lística Para salir Pues nada Princesa A ver A ver Si alcanzamos A abrir El calendario Bueno Pues voy a abrirlo Yo Y es que Américo Lo abrió Ayer Vamos a Bueno Yo voy a abrir Este porque Luis ya lo abrió Y eso que son Dos Porque A ver Oye Cinco ya Uy Cinco de diciembre No les dije Y no abrimos Ni el de ayer Ni el de Y ahora Pues el de hoy Entonces voy a comenzar A ver Que Aquí está el cuatro Aunque ni para qué Lo abro Ya si yo no me lo voy a comer Pero bueno Ahí está Pues ha salido Ay no sé Qué es esto A ver usted Ay no sé Si lo alcanzan A ver Bueno No sé qué es Un cagatí Otra vez Pero es como Una estrellita Y el número cinco De una vez Lo abro yo Como pudieron ver Lo dejé ahí En él Ay Este es un osito Cariñosito A ver Un osito Pero no Yo chocolate Pero Muy poco Así que ahí Los veo Para que se los coma Luis Ok Pues nada Pues de zapes Nos vemos Más ratito Ay También para mostrarles A los ciel Miren la que está La Paula La Paula La Paula Que me encanta Y no me he echado Ay qué cantidad Ay pero es que me encanta Me encanta Bueno pues ya estoy lista Y esperará Luis Y arrancamos Ya hemos llegado Ya cornilla Les cuento que me ha atacado Un nato En el tren Ay no A ustedes no les pasa que Que tienen tos Y van a una parte Donde hay mucha gente Y empieza usted con la toser Y la gente cree que Usted ya tiene Eje bicho Ay Dios Y cuando le viene Acompañado Con totes Como decimos nosotros Con flema Madre mía No 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 Yo no sabía Qué hacer Yo me puse roja Porque soy negrita Y no Ay Dios mío Por aquí anda Luis Que no los ha saludado Hola princesa Pez Buenas tardes Aquí vamos yendo Ahí les voy mostrando Un poquito Un poquito Gracias 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 Tengo que para allá Ah mira el Mercadona Aquí está el Mercadona Servicio Sí Señala para allá Para arriba Mercadona Para una parada Es de servicio Sí ¿Qué es lo que es? Bueno Yo estoy en acción Sí Para colgar El bolsito Así que lo ponemos Aquí el primer truco es ah míralo allí qué cosa ah claro y aquí y 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 ¡Suscríbete! 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 Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And 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 will you get bored of killing me? Because he'll take their Working as a big empty y ah bueno hemos venido por una cosa y hemos salido por otra Nos venía al primar y hemos ido al mercado Pero también Fuimos al primar pero no había Algo así que wow, que a uno le gustara No Le trajimos una cosita al bebé A ella se las mostraré Ahí va Luis con su bolsita al mercado Madre mía No está nada, es rico con nosotros No está nada No está nada, es rico con nosotros